La extradición y la orden europea de detención y entrega son dos instrumentos de cooperación en el ámbito penal entre distintos estados. En ambos casos, un estado solicita a otro estado la entrega de una determinada persona con la finalidad bien de juzgarla o si ya ha sido juzgada para la ejecución de la pena o medida de seguridad acordada. La aplicación de una u otra viene determinada por los estados implicados. Si alguno de los estados es miembro de la Unión Europea y otro no, tendremos que acudir a la extradición. Cuando los estados implicados pertenezcan a la Unión Europea, por ejemplo, España solicita a Bélgica la entrega de una determinada persona para ser juzgada en España, en ese supuesto se aplicará la orden europea de detención y entrega. A través de la misma, de lo que se trata es de establecer un procedimiento más sencillo y útil que acelere la ejecución de la misma. Además, esta cooperación es directa entre órganos jurisdiccionales de los dos estados. En determinados supuestos se suprime el control de doble tipificación, se delimitan las causas de denegación y además se establecen unos plazos para resolver. Plazos que vienen determinados por el consentimiento o no de la persona reclamada. De modo que si hay un consentimiento se prevé un plazo máximo de 10 días, mientras que si no existe tal consentimiento, entonces se prevé un plazo máximo de 70 días con posibilidad de prórroga. En cualquier caso, antes de resolver, se da audiencia al afectado. ¡Gracias!